... ...del Memorial Alberto López Poveda, un homenaje que se le va a hacer a este gran linarense... ...que aunque nos dejó hace algo más de tres años, su recuerdo sigue todavía vivo en nosotros... ...y no solamente por el legado que nos dejó cultural y social, sino también por toda la obra... ...que está aquí en este espacio en el que nos encontramos, que pueden disfrutar cualquiera que viene a visitarla. Este encuentro memorial Alberto López Poveda, como les digo, tendrá lugar el próximo día 15... ...en este mismo espacio, en el Museo, en la Casa Museo Andrés Segovia, a las 8 de la tarde. Y para realizar este memorial no podía haber nadie mejor que Joaquín Roble, el gran músico... ...que todos conocemos de Linares y que les va a explicar en qué va a consistir ese memorial... ...y quiénes son los que van a actuar. Para mí es una enorme satisfacción por tercer año consecutivo poder anunciar este evento... ...y tengo fundamentalmente que agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Linares... ...y a la Comisión de Cultura que preside Juana Cruz, la enorme sensibilidad que han tenido hacia este evento... ...que se perfila como una de las grandes citas de la música en Linares. El memorial don Alberto López, a don Alberto López Poveda, no lo vamos a descubrir a esta altura... ...pero sí es cierto que hay que hacer una breve reseña, decir que es hijo predilecto de la ciudad de Linares... ...que ha sido biógrafo oficial de don Andrés Segovia, que además era miembro del Centro de Estudios linarense... ...y entre tantísimas cosas. Además, pues nos ha dejado, porque él ha sido el alma mater de esta Fundación Andrés Segovia... ...y Casa Museo Andrés Segovia, con el incalculable valor que tiene el patrimonio físico... ...que aquí se encuentra, el archivo, que es una referencia a nivel mundial... ...y aparte de eso, ha creado aquí un centro abierto de encuentro entre artistas y colectivos de todas las disciplinas. Eso quizá, con su labor de promoción, de difusión, de apoyo a la cultura... ...ha sido lo más importante que nos ha alegado don Alberto López Poveda. Al fallecer, un grupo de personas afines a la Fundación y a sus actividades... ...pues vio conveniente el realizar una cita anual para recordar su figura y su labor en este ámbito. Este año, pues, bueno, tengo que decir que, como se viene celebrando a partir de diciembre... ...la segunda o tercera semana de diciembre, se concibió así por varias razones. Porque era una fecha que a don Alberto le era especialmente grata... ...y también como broche, quizá, o colofón de las actividades de los grandes eventos musicales de nuestra ciudad... ...que pasan por ser el Festival de Música de Arte Escénica... ...el Festival de la Guitarra, el Encuentro Internacional de Guitarra... ...el Certamen de Piano Marisa Montiel... ...y, un poco como resumen y colofón de todas estas actividades... ...el Memorial de don Alberto López Poveda en el mes de diciembre. Estas anteriores ediciones se ha llevado a cabo un concierto de canto y piano... ...quizá también buscando el carácter de celebración y festivo que tiene este evento. No se descarta que en posteriores ediciones puedan ser, por supuesto, otros instrumentos o formaciones... ...los que lo puedan acometer. Pero lo hemos hecho así, lo hemos venido haciendo así, también buscando este carácter de celebración... ...y homenaje y cercano al público. Para esta ocasión, lo que sí tenemos que cuidar bastante y que hemos venido cuidando... ...ha sido la calidad del programa. Que el programa sea un programa de altura, como corresponde a un evento que cierra una proclamación anual de actividades. Y en esta ocasión, en este año, pues estoy enormemente satisfecho por haber podido contar... ...con la soprano Lali Chilaya, la soprano georgiana Lali Chilaya... ...que ha desarrollado su actividad formativa y su carrera en Georgia, en Rusia y en Europa y España. Además, nos van a ofrecer un programa precioso que ellos han titulado Cine Finibus... ...que podría traducirse como Sin Frontera o Sin Límite... ...y que nos va a hacer un recorrido de la música vocal, área y canciones... ...desde la época barroca hasta el siglo XX, entre Inglaterra y Rusia. Es decir, conformando un espacio sin fronteras entre la Europa y la Asia que ha cultivado la música clásica. El repertorio es interesantísimo. Lo primero, es de una belleza increíble. Y además, es muy interesante porque pocas ocasiones podremos tener o podemos tener de escuchar el Linares... ...repertorio vocal de Wagner o de Rinsky-Korsakov, por ejemplo. Y claro, este tipo de voces no son muy frecuentes. Las sopranos mediterráneas tienen otro tipo de repertorio... ...que es el que nosotros escuchamos más frecuentemente. Y con esta ocasión, con la Lichilaya, pues tendremos una diversidad de programas y unas piezas exquisitas. El piano forma también... tiene una parte fundamental en este programa. Y vamos a poder disfrutar de la ejecución de Yuri Ananiev, que es un gran pianista... ...que va a hacer piezas también solistas, fundamentalmente del romanticismo y de autores... ...y de la envergadura de Chopin o Rashmaninov, que tampoco es muy habitual escucharlo en concierto... ...porque son piezas de gran concierto. Entonces, estoy enormemente satisfecho porque además ellos han incluido la música española y la zarzuela incluso... ...en su programa y van a hacer una interpretación muy diversa... ...que une puntos muy distantes del mundo... ...y que tiene un carácter distendido y precioso. Invitar a todo el mundo a que celebre con nosotros esta edición del Memorial Don Alberto López... ...que rindamos nuestro homenaje y que al mismo tiempo disfrutemos de un programa de esta envergadura. ...reiterar también el agradecimiento y el esfuerzo y la mano tendida del Ayuntamiento de Linares... ...y convocarle a todos ustedes para que realmente disfruten con nosotros de esta nueva edición.